Mi nombre es Julina Muñoz, soy consideradora profesional, campeona del mundo, me dicen la loba. Pues es la novena defensa de mi título, voy contra Vanessa Taborda, una argentina muy fuerte que viene con muchas ganas, muy bien preparada. Pero como bien lo dices, ya no tengo que demostrarle nada a nadie, ya mis ocho defensas avalan mi trabajo. Ahora vengo a entregarme a la pelea, al público y primero Dios es salir con la victoria. Mi nombre es Mauro Ayala, manejo y entrenador de Selena Laloa Muñoz, actual campeona mundial de Consejo Comunidad del Boxeo, peso supermosca. Bueno, ella inició su carrera prácticamente desde que era una niña, bajo nuestra tutela de los hermanos Ayala, a los 16 años, ya tiene actualmente 28. Entonces son ya 12 largos años que está bajo nuestra responsabilidad. Pelea, pelea es una preparación intensa, muy fuerte, siempre enfocados a seguir avanzando. Quiero hacer historia en el boxeo mundial, en el boxeo mexicano. Y bueno, todo eso se logra siempre a base de trabajo. La verdad que tengo un equipo muy completo y trato de seguir sus indicaciones al pie de la dieta. Nos ha dado resultados, ya llevo 58 peleas con una sola derrota y dos empates. Se trabaja al 100% todas las cualidades físicas. ¿Por qué? Porque los rivales que son lo mejor del mundo, porque lo mejor del mundo son los que están calificados mundiales y los que aspiran a una pelea de campeonato del mundo han sorteado infinidad de obstáculos, llegan a la elite y se preparan de la misma forma. Entonces aquí se requiere no perder de vista ninguna de este tipo de situaciones, trabajar como si ella fuera novata, exaltar al 100% esas cualidades, insisto. Está bajo el manejo, bajo la supervisión de su médico particular, el doctor Alejandro Ayala, nutriólogo, psicólogo. En verdad es algo muy apasionante. El trabajo es arduo, difícil, de mucho esfuerzo, de mucha voluntad, de mucho profesionalismo, todo en base a que hagan un magnífico encuentro para que los espectadores que asistan a la arena, en este caso aquí en Ciudad Juárez, en el Pozo de Energizantos, salgan con un gran sabor de boca y los que la vean ahora en esta oportunidad por televisión abierta en Azteca 7, pues sean del gusto y del agrado de estos espectadores. Tengo el apoyo incondicional de mi familia, de mi hijo, que es mi gran motivación, Dylan. El equipo de trabajo que tengo, la verdad, confía mucho también en mí. Bueno, juntos hemos hecho un gran, gran equipo y vamos para arriba todos juntos. Ella con su trabajo manifiesta esa confianza. A estas alturas tenemos 57 peleas, 54 ganadas, una derrota y dos empates. Entonces, eso nos da la confianza plena de que para esta pelea complicada como todas, no va a ser la excepción de que trataremos de salir con la mano arriba. Pues van a esperar a la Loba como la vez pasada, se entregó al 100%. La verdad, yo estoy muy contenta de estar aquí. Me gustó la ciudad, me gustó la gente, que es muy cálida. Fue muy cálida conmigo. Espero que esta vez de nueva cuenta se entreguen a mí. Creo que conforme vaya pasando los rounds, me los voy a ir echando al bolsillo, porque de verdad voy a salir, no a pelear por mí, sino por todos los juarenses de aquí, que el título se quede aquí en México. Pues nada más agregar y agradecerles al público juarense la gran aceptación que nos han dado, el cariño que nos han proporcionado, que manifiestan cada vez que Zulina viene de visita o en esta segunda ocasión a presentarse ante este público exigente, pero exigente en el buen sentido de la palabra, conocedor del boxeo. Esperemos hacer una magnífica pelea para que salgan contentos y como dice Zulina, cada vez que tiene oportunidad, procurar aullar juntos de felicidad y con la victoria y seguir poniendo en alto a México con los deportistas que día a día están sacando el pecho por nuestro país. Amigos, no se la pierdan, de verdad, el próximo sábado 2 de julio en el Fosión Nery Santos. Pues muchas gracias a todos los juarenses por el apoyo que me han demostrado desde la vez pasada que vine y de verdad espero no defraudarlos esta vez. Les mando un saludo y un beso a todos mis amigos de netnoticias.m